Música Esto se llama ¿Tú qué harías? A ver, Brandon ¿Tú qué harías? Que... Vamos a buscar la cerrera de... ¿Tú qué harías? Que un güey llegara Y que Te clavara un bichis Una navaja Y que te hiciera así Y te dejara tirado O que Llegar a un güey y tuviera dos jeringas Pero que la sangre Tenga sida Y que la sujetas a madres Oye, dame el truco Que tú querías hacer con esta moto Con la que se sale Lo que haría Es que mi güey joven ¿Qué haría? El que quería es que... Escogemos el de las jeringas con sida ¿Por qué? Para hijo una abeja que me la quite No, bachos, no puede ser Ya hay cura pa' el sida Hola Ya, es el veneno de las abejas ¿Quién dice? Pues quién sabe Hijo, mamá La garipas Pues no... Si no se me van a antojar Y me las voy a comer ¿Eh? 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 ¿Ale, ahora tú? ¿Yo qué? ¿Qué haría ya? ¿Se haría comida por un bichis? ¿O es un pardo? ¿O que te partiera nada más el Kung Fu Panda? No, pues que me partiera nada más el Kung Fu Panda No Pues sí Si me partiera nada más el Kung Fu Panda Ya, pues ya, este En todos modos me tengo que Me tengo que recuperar Y si me traga el bichis Pues ya no voy a vivir, güey Y Mara, vas tú a enviarle una pregunta No sé, Alvaro, no ¿Tú qué harías? A ver A ver ¿Qué vas a pincelar? No sé Ya, güey Vamos a ver ¿Quién es mudo? No Ah, pero ¿qué está grabando? No sé Bueno, ¿tú qué harías, Alvaro? Que te chipocaron un perro Pero de esos de los callitos De los, ¿cómo se llaman? De los, del Beethoven ¿Tú has visto los perros de Beethoven? Sí Los San Fernando así grandotes Que te chipocaron Con el violón fue guapito Ajá ¿Vas a decir guapito? No ¿El perro y el guapito? O nada más el perro Ay, sí Muy amable Por la cara Ay No sé Está bien Pues decide una Por eso se llama ¿Qué harías? ¿El perro? ¿Por qué el perro? No 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 ¿Qué harías? ¿Por qué? Estás jugando el pitch San Andrés No ¿Por qué? No Hay media hora del programa y hay nada porque uno tiene palitas chiquitas y el otro tiene un gandote y por qué guapito no porque tiene el gandote bueno esto ha sido todo en tu que harías y próximamente haremos otro nada más que esos güeyes hablen porque no hablan adiós bye y suscríbete wow wow wow